La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, el artículo 66 y 264, literal D, del Código del Trabajo, hace saber, primero, que en honor a la Semana Patria, el jueves 14 de septiembre del año 2023, se celebra el 167 aniversario de la heroica Batalla de San Jacinto y el día viernes 15 de septiembre del año 2023, el 202 aniversario de nuestra independencia. Se decreta a sueto a cuenta de vacaciones a partir del día viernes 8 de septiembre, al finalizar la jornada de trabajo, hasta el domingo 17 de septiembre del presente año, para que las y los trabajadores del sector público, reincorporándose a sus labores ordinarias el día lunes 18 de septiembre del año 2023, Segundo, de conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, los días 14 y 15 de septiembre son feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y salario para todos los y las trabajadoras del país, a fin de que nuestro pueblo participe en familia y comunidad en la celebración de las efemérides patrias. Tercero, se exceptúan las actividades que no puedan interrumpirse por encontrarse dentro de los casos previstos en el artículo 69 literales A al D del Código del Trabajo, así como aquellas empresas que por su naturaleza estén afectadas por el presente ciclo agrícola y aquellas que puedan interrumpir las actividades económicas, sociales y de seguridad del país.